A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Bien mis amigos, ya de vuelta aquí en Casita, en este Tu Toque del Mediodía. Son las 11 y 42 de la mañana y agradecer a toda nuestra gente maravillosa de los Estados Unidos que está conectado con este espacio a través del canal América 1014. Un abrazo y un beso caluroso desde República Dominicana para cada uno de ustedes que están en sintonía con nosotros. También en Filadelfia la gente siempre nos envían que están en sintonía y es gracias a Manuel Polanco que está allá con toda su gente maravillosa de San Francisco de Macorís siempre con nosotros. Señores, mira al inicio del espacio yo le hablaba que hoy teníamos un invitado muy especial porque hoy es Día Nacional de la Juventud y qué bueno que tenemos hoy aquí con nosotros al presidente de la juventud, JPRM, ¿verdad que decía? JPRM, a Jackson de Jesús y una comitiva que nos va a hablar sobre este día tan importante de la juventud y también de lo que sucedió el pasado lunes con la visita de nuestro presidente, de todos los dominicanos, Luis Abinader Corona, y ellos tuvieron una magnífica participación en la misma. Buenos días Jackson, bienvenido a tu casita. Buenos días, buenos días, casi buenas tardes. Gracias Paola, Luis Reynoso, Sujermi por permitirnos estar aquí. Estoy acompañado de jóvenes de mucho valor, de nuestro PRM y de la juventud de San Francisco de Macorís, Nefi Molina, Brian Lee, Luis Stilcaba y Dairi Lin, que son jóvenes con mucho talento que nos acompañan aquí dándole un saludo a la juventud de la provincia de Duarte, que hoy celebramos lo que es el Día Nacional de la Juventud. Así es, ya por un decreto desde el año 1993, todos los dominicanos celebramos este día. Yo decía Jackson, al inicio del espacio, la importancia que nosotros los jóvenes tenemos ante la sociedad, porque nosotros tenemos que desarrollarnos aquí en la juventud que uno dice lo que uno va a hacer más adelante, pero también es como uno fomenta a esos niños que van subiendo, que lo ven a uno como un paradigma, un ejemplo hacia seguir. Y nosotros tenemos doble responsabilidad y me gusta porque tú estás lidiando la juventud del partido de gobierno y te vemos con ese espíritu, con ese entusiasmo, siempre te vemos con muchos jóvenes que se han acercado a ustedes porque te siguen, porque te gusta tu forma, cómo te desempeñas, no solo en la política, sino en tu accionar de día a día. Muchas gracias, Paola. Sí, así es. Nosotros somos ejemplos, cada uno de nosotros, de ustedes, Luis Fernando, Luis Reynoso, Paola, Nefi. Somos todos ejemplos de nuestros jóvenes y depende de nosotros que le demos un ejemplo saludable a esa juventud que nos ve, que nos sigue, que vean que nosotros somos jóvenes, que tenemos deseo de trabajar, de hacer las cosas correctas, de caminar por el bien, de ser consistentes, persistentes en lo que hacemos. Y uno de los mensajes que yo siempre le digo a los jóvenes es que tenemos que educarnos, que crear hábitos positivos en nuestro accionar día a día, porque la vida depende de lo que nosotros hacemos al día a día. Tú fomentas mucho la lectura también, que es algo muy importante. Me recuerda al maestro ya fallecido, José Manuel Acosta, que era una de las personas que siempre... Que fue un profesor. Sí. Dice, allá estudié con él en la escuela de... Otto Rivera. Sí, de Otto Rivera, Nacional de Otto Rivera aquí. Y aprendí mucho con él, continué fortaleciendo el hábito de la lectura y personas como él es que nosotros necesitamos, más jóvenes que inicien a crear ese hábito de la lectura, a motivar a los demás a crecer, a crear hábitos positivos, para que esa juventud no crea que solamente es el reggaetón, que solamente es lo que ven en las redes, en TikTok, sino que hay un amplio camino por el cual ellos pueden caminar y hay muchos ejemplos positivos. Aquí tenemos con nosotros jóvenes de mucho valor, como Nefi Molina, Brian Lee, que son jóvenes que se han dado a destacar por su accionar político, también en la sociedad, ya como ayudas que han hecho a la sociedad. Y es lindo uno de jóvenes como los que me acompañan, y muchos jóvenes que uno conoce en las calles, que tienen ese deseo de aportar a nuestra sociedad. Y hoy por eso nosotros estamos aquí, para darle un saludo a todos esos jóvenes en el Día Nacional de la Juventud, felicitarlos y motivarlos a que sigan preparándose para que puedan lograr hacer eso que ellos quieren. Bueno, tú sabes que el más joven de este espacio está conectado, está conectado, es Roberto Neris. Vamos a ver en qué parte del país o del mundo está, ¿verdad? Porque él es una persona que siempre está en diferentes partes. Roberto, buenos días. Sí, permíteme felicitar a Jason de Jesús, mi amigo, y a todo su equipo de la juventud del PRM. Es verdad que para nosotros, que nos viene a desatisfacción ver a estos jóvenes involucrados en la política, dándoles nuevos costos a la política dominicana. Así que, felicitaciones en su día y felicitaciones doblemente por ser parte, involucrarse en la política para poder lograr los cambios que la juventud necesita hoy en día. Mira, mire, voy a tener que ser breve porque ya voy a abordar en nuestro vuelo charter, como a poco los peloteros de la República Dominicana, representado por el equipo de los Tigres del ISEI, que viajamos en este momento hacia Miami para comenzar mañana jueves primero la serie del Caribe. Decirle que estaremos haciendo esta cobertura, ahora mismo nos encontramos en el Autopuerto Internacional, a José Francisco Peña Gómez, donde desde ya comenzamos esta cobertura, desde el principio a fin. Gracias a nuestros patrocinadores, a José C. Duarte y a nuestros préstamos, Orlando Comercial, del Instituto Catauro Fugo, y 5, también nuestra gente de Salcedo Cargo Express, Agua María, y a todas las empresas que han hecho posible, como cada año, que nosotros podamos viajar una vez más a Serie del Caribe, para llevarle a todos los pormenores, a todos los dominicanos, los que no ven a través de la transmisión, que ven a través de este su espacio, El Toque del Medio Día, a partir de hoy, Serie del Caribe, Miami 2024. Así que, nos vemos breve porque ya prácticamente, solamente falto yo por abordar, y me están haciendo cerca. Pero, Paola, vamos a tener una cobertura al más alto nivel, como cada año, nuestro espacio, El Toque del Medio Día, hace esta cobertura hacia el Caribe, gracias al equipo Tigre Lisey, tanto también a su presidente, que a mí me estaba conversando con él, el don Vitellio Mejía, presidente de la liga dominicana de baseball, estuvimos, íbamos a programar una entrevista, pero, por el asunto de tiempo, él se va en otro vuelo, que no es el vuelo charter privado de los caloteeros. Pero, estaremos en contacto, desde que aterricemos en Miami, estaremos una vez conectados, tanto por nuestras redes sociales, personales de Robert Toneris, y las redes sociales del Toque del Medio Día. Paola. Así es, Roberto. Muchísimas gracias, y esperamos que nos traiga la corona de todos los dominicanos. Así que, ese es el compromiso de nuestros peloteros dominicanos, de traer la corona, esa gran victoria a todos nosotros. Jackson, ya tú viste que yo dije que él estaba en cualquier parte o del país, o del mundo, y está a bordo de Miami. Mira, Jackson, nosotros vamos a entrar en materia, y yo sé que su Yermi está loca por hablar de ese tema, de lo que pasó el pasado lunes. Pero antes de, Paola, espérate, pero no finalizamos la juventud así. Sí, sí, me gustaría también que Nefi, que hoy también se va a hacer la actividad de la juventud, y Nefi también que hable sobre muchas acciones, que yo me siento muy orgulloso, de que aparte de que es mi compadre, está dirigiendo aquí el Ministerio de la Juventud, porque Nefi Molina es un joven de mucho valor, de mucho entusiasmo, y se ha mantenido motivando a los jóvenes a hacer cursos, ha impulsado, ha gestionado desde el Ministerio de la Juventud muchos cursos, talleres, y no se ha parado, que hay muchas veces que los jóvenes no están informados, pero desde el Ministerio de la Juventud no se ha parado de dar cursos de aquí, de la Casa de la Juventud, de ahí en La Libertad, y ha sido encabezado por Nefi Molina. Mira, en el caso de Jackson, una pregunta para ti, una para Nefi, para ambos tener participación, porque desde un punto de vista, ustedes lideran, según lo que yo veo, diferentes jóvenes. En el caso, tú puedes manejar jóvenes que son más pertenecientes al partido, y Nefi puede manejar jóvenes que son de cualquier parcela, sino que quieren tratar de emprender. Se ha hecho difícil manejar las JTRM, tú como presidente, ya que hay diferentes ideas, hay gente que quiere en diferentes caminos, pero tú liderando un grupo muy grande, deben de saber cuál es el camino correcto. Y para Nefi, ¿qué tan difícil ha podido hacer el tratar de reclutar personas que pueden aprender diversos tipos de conocimientos para que puedan emprender en el día de mañana? Mira, en realidad, ha sido fácil, porque el gobierno nos ha apoyado. A nosotros nos ha apoyado dándonos, hay muchas becas que se han activado casualmente. Hoy se va a, en estos días, en esta semana, se van a activar otra vez las becas. El año pasado se dieron 1.500 becas. Este año... ¿Para San Francisco? ¿Esas becas son universitarias o de técnicas? Sí, nacionales, nacionales, de universidades y posgrados. Y hay algo que eso nos ayuda, y es que los jóvenes, cuando participan, y no es algo tan partidista, sino que hay un link, que no es que Nefi la puede dar las becas, ni Jackson de Jesús, sino que es por un link, como se hace las licitaciones, pero ya a nivel estudiantil se entran sus datos. Y hay muchos jóvenes que nos hemos topado, que nos han mandado los links a los diferentes grupos, a las diferentes personas, y luego uno lo ve en la calle, ¡Wow, mira, me la dieron! Claro, hay algunos que no, porque no va a haber beca para todos. Pero me siento muy contento que uno ha podido hacer esos enlaces, y hay muchos jóvenes que se han visto beneficiados, y el gobierno, por muchos programas, le ha dado mucha facilidad a nivel agropecuario, a nivel de promiprime, que se han dado muchos préstamos para los jóvenes emprender. Y eso hace que también la juventud, cuando vea jóvenes integrados de diferentes sectores, que nos ven de diferentes sectores, integrados en la política, que se quieran integrar. A mí siempre nos llaman que se quieren integrar nuevos jóvenes, jóvenes de diferentes barrios, de diferentes sectores. Y cuando uno ve esa iniciativa, de que los jóvenes se quieren integrar, que quieren participar en la política, uno se da cuenta de que el camino de la política va a seguir por una vía correcta, porque los jóvenes se quieren integrar, quieren participar, quieren hacer que los cambios sean una realidad. ¿Nefi? Sí, buenas tardes, creo que son las 12 ya, chicos, y a todo el público televidente. Apoyando ahí mismo lo que es la pregunta que le hiciste a Jackson, nosotros como JRM tenemos una ventaja, que lamentablemente, digo lamentablemente porque quisiera ver la juventud de otros partidos integrados de la manera que nosotros lo hemos hecho en la JRM. Entonces, al nosotros estar tan activos políticamente, eso atrae a que muchos jóvenes deseen integrarse a lo que es la JRM, a través también de lo que ha sido el gobierno que encabeza Luis Abinader. Ya yendo a la pregunta que me corresponde, bueno, no ha sido difícil, pero tampoco ha sido fácil. Existe lo que es diariamente en la escolaridad, en lo que es esto de los cursos técnicos que hemos estado trabajando, y todo lo demás, lo que es la deserción. Muchos jóvenes les interesa participar, inician, pero al final muchos salen. No porque se les exija ningún tipo de pago. Por ejemplo, nosotros en el ministerio no exigimos ningún tipo de pago para participar de los cursos, ni de los programas que tiene el ministerio. Pero muchas veces los jóvenes, no sé por qué, se cansan cuando ven que un programa dura un mes, mes y medio, dos meses. Y muchas veces desertan. Nosotros, gracias a Dios, hemos podido, el año pasado, que recién terminó, pudimos trabajar con aproximadamente 600, 700 jóvenes, solamente aquí en la Casa de la Juventud, en diferentes ámbitos. Y nosotros nos hemos enfocado en que lo que nosotros trabajemos desde allá no sea simplemente para llenar requisitos, que sea, ven a un curso. No, no, no. Nosotros lo que hemos buscado es que quienes participen de los programas nuestros salgan preparados para emprender, salgan preparados para poder utilizar eso que hizo en el mañana. También les damos el acompañamiento luego de que terminan los cursos. Ahí tenemos a Promipime, que nos ha dado un apoyo bastante bueno, conjunto de un ministerio con los jóvenes, dándole préstamos, una taza muy blanda para que puedan emprender. Y hemos hecho un trabajo, no es fácil. Ustedes saben por qué se lo digo. Sí, qué bueno. Pero hemos podido hacer. Eso es muy bueno. Mira, son las 11.58 en dos minutos. Todas las personas que están conectadas en el Canal América, en los Estados Unidos, pues vamos a hacer la desconexión. Pero usted puede seguir, continuar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, El Toque del Mediodía TV. Ahora yo quiero, Jackson, que sea su Yermi que coja las riendas de la entrevista por el tema de la caravana. Me gustaría ser. Porque yo la vi, yo la vi ella muy activa, como ella estaba presente. Yo quiero que ahora ella coja las riendas. Me gustaría que pasen las imágenes. Tenemos imágenes, tenemos imágenes también. Hay un video ahí. Sí, tenemos de todo. Ella sabe, ella sabe. En principio, al inicio del programa, aparte de que se felicitó la juventud dominicana, de manera particular, yo felicité a la fuerza juvenil más importante de República Dominicana, a mi entender, que es la juventud revolucionaria moderna. Y que el pasado lunes recibimos en San Francisco de Amacorís, se realizó una marcha caravana, recibiendo al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, en apoyo al próximo alcalde, Alex Díaz. Y resaltaba la importancia de la juventud revolucionaria moderna. Señores, es increíble. Yo fui testigo, yo estaba al inicio de la caravana, estábamos transmitiendo en vivo a través de los canales 8 y 14 de Telenor, recibiendo a la gente, y pude captar la diferencia y todo lo que hizo la juventud revolucionaria moderna. Estoy orgullosa, no solamente de pertenecer a este partido, sino también de tener a líderes de la juventud revolucionaria moderna que dieron muestra de lo que pasará el próximo 18 de febrero en San Francisco de Amacorís. Quiero decir que no hay que hablar mucho, en la caravana se demostró con hechos quién será el próximo alcalde de San Francisco de Amacorís, que Alex Díaz con esta caravana deja sellado el triunfo de su alcaldía y que el 18 vamos a estar ahí a su lado celebrando ya el triunfo para la alcaldía que Alex Díaz va a llegar firme y con más de un 65%. Díganme ustedes, ¿qué ustedes opinan sobre eso? Mira, tú sabes que la política es un arte, la política es una belleza. Y que la bandera nuestra tiene tres colores y asimismo hay personas que pertenecen a un partido y otros pertenecemos a otros. Nosotros militamos en un partido, tenemos nuestro candidato, nuestra candidata y nosotros siempre le deseamos éxito a todos los candidatos de todos los partidos. Me resta decir que el exalcalde Alex Díaz hizo buena gestión en el 2016, ahora lo tenemos como candidato una vez más, también tenemos a nuestra candidata Karilin Chávez y el pueblo es el que decide. Y ustedes hacen su trabajo como juventud, como partido y nosotros hacemos nuestro trabajo. Pero lo más importante, Jackson, que la gente entienda que nosotros somos amigos. Claro, claro, claro. Que nosotros compartimos todos, compartimos, bailamos, reímos y gozamos. Y hoy, perdón Luis, y hoy casualmente va a estar la firma del pacto de la no violencia con Monseñor. Y qué bueno, ahí van a estar los dos candidatos, va a estar la sociedad civil. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos que darle ese mensaje al pueblo de que, mira lo que sucedió en que falleció a tiros, mataron a una persona del miembro del partido de ustedes, supuestamente uno del PLD que tenía problemas. No, eso, o sea, no hay que llegar a ese extremo. No se puede uno opcionar tanto. Porque Jackson, ustedes todos, militen por un partido, tengan a un candidato, o sea, Luis y yo que tenemos otro, no tenemos que estar peleándonos y difamándonos. No, no, la política es un arte, la política es belleza. La política, yo que tengo ya más de dos décadas trabajando en ella, es hermosa. Y lo más importante es que tú cultivas amistades. Yo tengo amistades de todos los partidos y ustedes son mis amigos. ¿Por qué llegar a un extremo? No. Ustedes hablan bien de su candidato, hacen lo que tengan que hacer para que su candidato gane. Y yo, como presentadora, como comunicadora de este espacio, debo de respetarlo e entrevistarlo también, ¿verdad? Claro, claro, así es. Mira, yo quiero decir algo, y es que, aparte de que somos de... Alex es de nuestro partido, pero, aparte de eso, Alex es un alcalde que ya está aprobado. No vamos a improvisar, sino que ya él sabe lo que tiene que hacer. Aparte de eso, es un candidato que es amigo del presidente Luis Abinader, que no es lo mismo tú hacer una alcaldía desde la oposición a tú hacer una alcaldía teniendo a un presidente amigo, a un presidente que cuando tú le lleves una propuesta te la va a aceptar. Y el otro día, Alex le estaba comunicando al presidente de que una de las acciones que él quería hacer era hacer de un mercado modelo el actual mercado, y el presidente le dijo, promételo. Entonces, esas son las facilidades cuando tú tienes a un presidente que es del mismo partido que está en gobierno, que tú le puedes llevar propuestas y ellos te pueden apoyar. Porque desde la alcaldía los recursos no dan para hacer esas grandes obras. Los ayuntamientos son descentralizados del gobierno, pero es muy cierto lo que tú dices. Cuando tú trabajas en conjunto con el gobierno central, pues las cosas fluyen más. Y lo más importante es que los beneficiados... No es tú ni su Yermi, no, no, somos todos los beneficiados. ¿Su Yermi, ya tú sabes lo que Igeracho te está diciendo? Mira, en el caso también, yo quisiera saber algo, Jackson, aprovechar que ustedes están aquí, que también me interesa la juventud, lógicamente, y el deporte, claro. Pero en el caso de ustedes, ¿por qué yo no veo otro movimiento dentro del partido aquí en San Francisco de Amacorís que tenga la misma interacción, que tengan las mismas personas capacitadas en las actividades generales del partido? Porque siempre vemos más distintivos de la J.R.M., porque conozco mucho. Y no lo vemos así en los médicos, en los psicólogos, abogados. Hay muchos jóvenes de distintos sectores. Por ejemplo, en el sector salud, hay muchos jóvenes de mucho valor que lo que pasa es que hacen una política diferente. Pasiva. Hacen una política diferente. Vemos a Oscar, doctora. Oscar, Paula, un joven con mucho talento en agricultura, Ileana. Lo que pasa es que llegan de manera diferente. Por ejemplo, en agricultura. Hay acciones de agricultura que son apoyando a los jóvenes agricultores. En el Banco Agrícola también tenemos jóvenes de mucho valor. Lo que pasa es que tienen proyectos diferentes. Están trabajando en conjunto con nosotros como la J.R.M., pero hacen acciones desde el gobierno beneficiando a muchos jóvenes, pero hay algunos que tal vez no le dan la publicidad que se necesita, porque no le gustan tanto los medios, pero el trabajo se está haciendo de los diferentes. Y ayudando ahí mismo. También existe. Tú nos conoces a nosotros. Conoces mucho de los muchachos que andan con nosotros. Pero, por ejemplo, ahí tenemos un movimiento que se llama Más por RD, que está integrado por muchos jóvenes emprendedores. Luis, el hijo de varias personas bastante importantes de San Francisco. Tenemos jóvenes unidos por el cambio, Más Cambio. O sea, el movimiento sector externo, Ola. Son muchas las personas. Entonces, hay una integración muy buena. Lo que pasa es que quizás, Luis, nota más la juventud revolucionaria moderna. Exactamente. Lo que digo, lo que digo. Lo tomas a usted. Pero en realidad, la juventud revolucionaria moderna embarca todos esos jóvenes que están trabajando en diferentes sectores. Mira, ajá, sí. Y no me quiero ir, voy a cambiar de tema sin antes felicitar a nuestro presidente del partido aquí en San Francisco de Macorís, el ingeniero Olmedo Cava, que se está mejorando de salud, que estaba un poco delicado de salud. Felicitarlo porque recientemente inauguró la primera etapa y la más importante, de la presa de Montegrande, una de las obras más grandes que tenía nuestro presidente y el gobierno actual. Y gracias a la gerencia de Olmedo Cava en el INDRI, se pudo inaugurar. Y es grato uno ver cuando políticos que nosotros admiramos mucho como Olmedo Cava son gerentes de tanto valor que hacen que cuando le ponen un accionar, una tarea, una meta, se comprometen y la hacen una realidad. Así es, Jackson, nosotros también en este espacio hace dos días lo tuvimos con él vía telefónica hablando de esa importante inauguración de la primera etapa de la presa y siempre este espacio está abierto para el señor Olmedo Cava. Este espacio es de él y él lo sabe, se le estima y se le quiere mucho y pronta recuperación para usted. Señores, miren a los muchachos, muchísimas gracias a ti, Jackson, por estar aquí con nosotros. Tenemos que volverte a traer. Sí, hay que volverlo a invitar. Hay que volverlo a invitar otra vez, eso está pendiente con producción porque contigo hay mucha tela que corta. Cuando ustedes quieran. Y con los muchachos también. Así que muchísimas gracias a ustedes por venir a este espacio. Nosotros continuamos con más aquí en Tu Toque del Mediodía. Vamos a una pausa comercial. Tras el retorno tenemos más contenido. A ti te invitamos a que no le cambies. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí sí hay diversión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!